hola tigers cómo están espero que estén súper bien el día de hoy en este bloque estaremos hablando de las cooperaciones y cómo hacerlas efectivas de la manera adecuada pero antes que nada me gustaría presentarme mi nombre es viridiana álvarez soy su mcvp o g para este term y estaré acompañándolos durante todo este proceso dentro del ciclo de educación para resolver sus dudas y demás entonces para empezar y lo más importante es entender qué es una cooperación una cooperación es todo aquel apoyo y soporte que hay entre dos entidades con el fin de desarrollar un crecimiento en experiencias de calidad a qué me refiero con esto es estar en constante comunicación porque porque al fin del día una cooperación no va a funcionar si no existe esto es un soporte porque estamos buscando un crecimiento de ambas partes para desarrollar experiencias de calidad experiencias en donde nuestros zipis tengan la confianza de que van a poder desarrollarse de una manera adecuada profesional y personalmente dentro de un startup este perdón entonces que no es una cooperación una cooperación no es hacer un grupo de whatsapp no es tener una junta no es mandar cbs por grupos no es no tener tracking y no es no tener estrategias en tu cooperación al contrario he visto muchas personas que o sea por dicen que tienen una cooperación por simple hecho de tener un grupo de whatsapp no chicos eso no es una cooperación porque al fin del día pues si un grupo de whatsapp lo puede hacer cualquiera pero una cooperación debe de tener seguimiento tiene que tener tiene que tener comunicación reportabilidad y lo más importante o sea no pasar información privada mediante grupos de whatsapp pero hay que entender primero cómo se busca una cooperación una cooperación se busca de la siguiente manera primero hay que empezar a localizar cuáles son los celsius con una realidad similar a qué me refiero con esto me refiero a qué por ejemplo por ejemplo un decir x el si tiene 25 aprovals y necesita una cooperación como de una realidad similar ok me voy con esos aquellos países que tienen más o menos esa cantidad de aprovals o o que me pueden brindar una mayor mayor cantidad de contribución a mi meta entonces me voy directamente a esos celsius también es muy importante verificar el número de complets porque porque al fin del día un complets define si se tuvo una buena experiencia o no si estos complets son tienen como por ejemplo de sus total de finis a complets es muy buen porcentaje eso es muy bueno sin embargo una recomendación completa pregunten dentro de la red si alguien tuvo una experiencia en x entidad o en x el si porque porque eso va a ayudar a verificar si tus complets de los complets que ellos tienen son de fue verón porque tuvieron una excelente experiencia una buena experiencia está el grupo de whatsapp de verdad anímense a hablar y ahí vamos a estar los ayudando a resolver estas dudas que tengan e incluso también entre méxico ayudarnos para que podamos generar mayores experiencias de calidad otra cosa que hay que tomar en cuenta son los beneficios ofrecidos cuáles son estos estos beneficios bueno estos beneficios son aquellos que te van a dar el el si allí en este caso para ti como el si ok te voy a dar preferencia en mis oportunidades vas a ser tú el primero que te voy a mandar mis oportunidades y también los que te van a dar para tus ipis bueno te ofrezco house con una familia o en un hostal o en un en un departamento etcétera puede ser como cualquiera o una comida al día o sea estos beneficios revisarlos con tus con cada una de tus cooperaciones y algo muy muy importante chicos es su process time hay que revisar cuánto tardan desde que aplican hasta que son aprobados los chicos porque porque muchas de las veces pueden tardar hasta tres semanas y eso no está cool porque al fin del día es como si tú vas a un restaurante no te atienden en una hora o sea pierdes completamente el interés y es exactamente lo mismo que pasa con los cipis los cipis aplican con el interés de que los van a contactar enseguida o que el proceso va a ser muy rápido pero pues la realidad es que es que puede pues será muy lento porque no se investigó antes entonces por favor revisen eso muy bien al igual que el conversion rate o sea de cuántos aplicantes cuántos aplicantes aceptan para que ustedes también vaya teniendo una idea de cómo funciona una vez que ya buscamos esta cooperación es muy importante hacer los siguientes pasos uno seleccionar a tu él sí para cooperar con base a lo que vimos anteriormente con cooperaciones nacionales porque comentó esto bueno como lo comentaron en vídeos anteriores las cooperaciones nacionales son brasil argentina costa rica y perú principalmente además de los proyectos que ya tenemos pero es muy importante seleccionar a nuestro celsius sus vipis ya tienen como recomendaciones de qué países con base a con bases históricos pueden acercarse a ellos pero también o sea ustedes como miembros investiguen y apoyen mucho a sus vipis en estas partes en esta parte también es importante tener una agenda dentro de la junta de su primer junta porque al fin del día pues es lo que van a estar viendo y trabajando durante todo el semestre mandar el correo al el cvp allí con el output de dicha junta o sea todo absolutamente todo dentro de una cooperación tiene que ir con información en un email porque porque cualquier cosa vamos a tener tenemos el email como de prueba un traqueo semanal es muy necesario o sea posteriormente la junta voy a entrar quedando semana con semana día por día cuantos aplicantes tengo cuantos aprobados y demás tengan juntas mensuales con reportabilidad y al finalizar el semestre tener un closing con tus cooperaciones en donde puedas tener también una transición para tu sucesor o sucesora este o los siguientes vipis y puedan continuar trabajando por por crecer esa cooperación cuáles son los temas que tienes que ver en tu primera junta uno es el que tú no es muy importante tener este touch point con 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 el otro comité revisar tus picos de apple a play perdón aprilas relays in complete los subproductos porque esto es muy importante y me voy a detener un poquito aquí porque si no hace más eso con lo que tú estás buscando jamás van a funcionar las cosas entonces por favor chicos revisen eso o sea que si tú estás buscando oportunidades de vía y el otro comité tiene de ahí tipo es la verdad que triste es usar no podemos cooperar ya pasa exactamente lo mismo en los picos es así ellos tienen pico de relays en febrero y tú estás buscando relays para diciembre ok pues lo siento muchas gracias pero no revisen su proces time el proceso post apply es muy importante los beneficios que les van a estar dando cómo van a ser si los van a contactar o demás cuál es el proceso de visado en caso de que aplique y si está más de 90 días si aplica cuál es cuál y cómo van a ser el seguimiento de los estándares su meta semanal y mensual el tracking y sobre todo las juntas mensuales y el envío del bucle de search tool entonces ahorita para el vídeo ve agenda tu primer junta con tu cooperación y vamos a seguir trabajando por esta experiencia para que tengamos una experiencia de calidad ahora en cualquier duda aquí voy a estar para ustedes apoyándolos y nada pues a seguir trabajando para que eso para que podemos generar una buena experiencia los bueno el siguiente chao